Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Volvemos al camino, volvemos a la senda de las navajas económicas. Es verdad que son las navajas que más me pedís, pero ojo porque recuerdo que este canal no se creó para enseñar navajas económicas, sino más navajas caras, exclusivas, navajas que no hubieseis en otros canales. Pero es verdad que siempre me pedís, oye Marcos, cuando encuentres una navaja económica por favor háznoslo saber, hazle un vídeo, recomiéndanos algo bueno, bonito y barato. Y hace 10 meses os recomendé esta marca QSP y el modelo Penguin, un modelo que gusta muchísimo y un modelo posiblemente el más vendido de la marca. Pero es que hoy, hoy, vengo a hablaros de otro modelo que me vuelve absolutamente loco dentro de esta marca QSP. Y hoy vengo a hablaros del modelo Hosprey. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita y conocer otro modelo bueno, bonito y barato, como siempre, debéis de esperar a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con esta QSP Hosprey, que la verdad es que hace 10 meses cuando hice el vídeo de la Penguin, yo tenía muy claro que otro vídeo a otro modelo de la marca le iba a hacer seguro, porque me gustó muchísimo aquella Penguin. De hecho, recuerdo que os gustó también muchísimo a vosotros, porque como dice su nombre QSP, estas navajas tienen quality, tienen service y tienen price. Y la verdad es que eso es de agradecer, que dentro de un precio muy comedido, es verdad que esta es un poquito más cara que la Penguin, esta ronda aproximadamente los 70 euros, es más navaja que la Penguin, ¿vale? Pero dentro de un precio comedido, ofrece materiales, funcionabilidad y calidad suficiente como que cuando uno paga esos 70 euros o esos 50-40 euros como la Penguin, se quede a gusto y contento. Estas navajas merecen muchísimo, muchísimo la pena. Y dicho esto, vamos ahora sí con la caja. La caja es exactamente igual en cuanto a material y colores, yo creo, que cuando os enseñé la Penguin, pero es verdad que es un poquito más grande, más cuadrada. La otra era un poquito más rectangular, esta es un poquito más ancha, más ancha diría yo, ¿no? Vamos a sacarla de la caja, esta Hosspray, que la verdad es que es un poquito palipé, yo la llevo portando los últimos 7-8 días y estoy encantado con ella, pero obviamente para presentarla siempre la meto dentro de su caja original. En uno de los costados, que ya no me acordaba, viene algo de información, pero bueno, no os lo quiero enseñar mucho tampoco porque os haría un poquito spoiler de lo que os vengo a enseñar. Dicho esto, vamos a quitar la tapita por ahí y vamos a sacar esta etiqueta, este cartoncito que me gusta mucho, donde nos explica, bueno, digamos que es como una especie de certificado de calidad y por el otro lado sí que nos adelanta ya cosas de la navaja que hemos comprado. Y vamos a utilizarla para saber que esta Hosspray tendría una longitud abierta de 190 milímetros, una longitud de hoja de 82 milímetros y una longitud cerrada de 108 milímetros. El peso es entre 95 y 100 gramos aproximadamente y el grosor de su hoja es de unos 3 milímetros, ¿vale? Ya os doy desde aquí, mejor dicho, pues eso, las especificaciones en cuanto a peso y dimensiones. En la parte de abajo podrían poner también el material en el que está construido el mango, pero en este caso no nos lo dicen. Si nos adelantan el acero, que lo vamos a ver ahora mismo. Y luego aquí trae como una especie de pegatinas, me vuelve loco esta pegatinita, Half a Knife Day, me vuelve loco, me recuerda a aquella típica canción, yo que soy ultra fan de Bon Jovi, Half a Knife Day, y como no a la frase que se dice sobre todo mucho en Estados Unidos, Half a Knife Day, que tengas un buen día. Pues Half a Knife Day, me encanta esta pegatinita, y aquí el logo de QSP con ese lobo. Muy chulas estas dos tonterías, pero que bueno, que hace que mole. Cuando te compras una navaja de estas, te quedas un poquito más a gusto con estas tonterías, ¿no? Hay otras marcas que no meten absolutamente nada, y a mí el hecho de que metan estas tonterías a mí me gusta. Dicho esto, chicos, vamos a sacarla, porque aquí tenemos esta QSP Hot Spray, que como veis viene embalada en este plastiquito con el logo de la marca, o protegida, mejor dicho, para que no le pase absolutamente nada. Chicos, aquí la tenemos, QSP Hot Spray, que se vende en otros materiales, y por supuesto en otros colores. Lo que pasa es que yo elegí este, porque yo soy muy de negro, soy muy de colores también, pero me gusta lo tradicional en las navajas, y estos colores o este color me volvió absolutamente loco. Voy a acercaros a un poquito, voy a dar unas vueltas para que la veáis mejor, y la verdad es que este color, cuando lo vi en la web de Gómez, dije, hostia tú, cómo mola, así que nada, tuve que hacerme sí o sí con ella. QSP Hot Spray, es más navaja que la... que la Penguin, es otra cosa, es muy parecida, pero es otra cosa, pero ya os digo que funciona 100% genial. Para abrirla, cómo no, aquí tenemos esta aleta, este flipper, que simplemente tendríamos que hacerle esto, y abre perfectamente, o sea, abre de manera increíble, gracias al rodamiento de bolas de cerámica que lleva en el interior. Abre sola, es que abre sola, fijaros, mirad qué fácil, apenas hago esfuerzo, y abre sola, así que si queremos una navaja que podamos abrirla a una sola mano y que salte sola, esta va de locos, esta ya os digo que va de locos. Vuelvo a hacerlo otra vez, y aquí la tenemos. Bueno, vamos a fijarnos, chicos, en la hoja, hoja de tipo Drop Point, no es un Drop Point muy marcado, pero sí que es una hoja de tipo Drop Point con acabado satinado. En esta parte de aquí no veremos nada, bueno, el logo de QSP, y en la parte de atrás sí que veremos el acero en el que está fabricado, y es un acero normal. Hay que recordar que esta navaja cuesta alrededor de unos 70 euros, es un acero normalillo, pero es un acero que a mucha gente le gusta porque es muy, muy fácil de afilar. Os estoy hablando del acero 14C28N. Ya os digo, no es un acero muy, muy barato, es un acero que funciona, bueno, bastante bien. O sea, es un acero barato, es un acero normalillo, pero, ya os digo, por 70 euros en el conjunto, esta navaja está genial. En la parte de arriba, en el lomo, vemos cómo lleva esa crema llena para si queremos utilizar nuestra navaja, pues yo qué sé, para cortar algún palito, o para hacer algo de esto, para que pollemos nuestro pulgar y no se nos marche. Muy bonita la hoja, muy, muy bonita, no es, ya repito, no es un drop point muy marcado y a mí me gusta tener hojas y navajas de diferentes tipos y la verdad es que esta, pues me ha gustado mucho, mucho. El bloqueo que lleva, cómo no, como ya habéis visto, es un liner lock, genial, para cerrar, es que va suavísimo, mirad, va muy, muy suave. El bloqueo que lleva, liner lock, uno de los bloqueos que más se están utilizando a día de hoy en el mundo de la cuchillería, por su seguridad y sobre todo, repito, pues por eso, porque se cierra a una sola mano de manera muy, muy fácil. El backlock es muy seguro, pero es verdad que habría que venir aquí, depende, depende del eje, cuesta cerrarla, a veces no se puede cerrar una mano, te podría pillar una mano a los dedos, este liner lock va genial y las marcas es, yo creo que, que de los bloqueos que más se están usando, repito, en el mundo de la cuchillería. Vamos ahora sí a su mango, que es lo que más llama la atención de esta QSP Horspray, fabricado en G10 azul. Fijaros lo bonita que es porque lleva como un toque jaspeado entre negro, gris y azul, pero ellos lo llaman G10 azul. Es una pasada, a mí fue lo que me enamoró de esta navaja. Ya os digo, cuando la vi en la web dije, hostia, es que es la que más me gusta de todas y tengo que conseguirla, tengo que usarla, tengo que hacerme con ella y como no tengo que hacerle vídeo para todos mis seguidores. Está guapísimo. No sé decir, es como las piezas, no se siente como fibra de carbono porque no lo es, pero fijaros en los dibujos que lleva, ¿veis? La hace diferente, la hace elegante, la hace exclusiva, está guapísima. Fijaros en la parte delantera con el logo de QSP, está genial. O sea, si queréis una navaja diferente a lo que estáis acostumbrados, si queréis, no sé, a mí de todas las Hot Spray, la que más me gustó sin ninguna duda es esta y por eso está aquí. Cómo no. Ya os digo, G10 azul, creo que la llama así, no obstante, la referencia os la dejaré en algún momento del vídeo y lo que vamos a ver ahora es la parte de atrás donde encontraremos su clip. Clip de porte profundo, no deja de ser como un alambre, es verdad que en los clips quizás se podrían esforzar un poquito más, pero no deja de ser como una especie de alambre que, por cierto, funciona muy bien porque va muy, muy apretada. Ya os digo que esta navaja no se os sale del cinturón para nada o del bolsillo, mejor dicho, y además es muy largo, ¿vale? Así que es verdad que hay otros clips que son un poquito más cortos, que no llegan a apretar del todo, que tenemos un poquito de miedo a ver si se nos va a caer cuando nos sentamos, ya os digo porque esta yo la he utilizado que a mí no se me mueve el pantalón ni de coña. Clip que podemos poner en removible en ambos lados y antes de acabar, como no, tenemos que mencionar este agujero para cordón fiador que la verdad es que es un poquito raro, es un poquito raro, pero bueno, está chulo. Es que no sé muy bien en qué material está fabricado, la marca no nos lo dice, parece como, es como si fuese mi carta, yo creo que la marca por lo que he mirado no nos lo pone en ningún lado, pero es como si fuese mi carta, no es acero, no sé chicos, si sabéis exactamente en el material en el que está construido este agujero que a su vez hace efecto de separador también, dejádmelo en los comentarios porque yo, a simple vista, no sé el material, aunque se parece muchísimo, muchísimo a la micarta. Y si cuando analicé la Penguin lo que más nos llamó la atención de la navaja era cómo venía de afilada, hay que mirar si esta Horspray viene exactamente igual, viene peor o viene mejor. Bueno, mejor que aquella, lo dudo. Así que chicos, vamos a probarla. Yo no la he probado, sí que he cortado cositas con ella, pero en un folio yo no la he probado y vienen muy afiladas. Vienen muy afiladas estas QSP y es sin ninguna duda lo que más me gusta de ellas porque cuando compras una navaja tú lo que quieres es que venga afilada y lista, lista para usarse. Y esta Horspray al igual que la Penguin no defrauda para nada, ya veis. Y antes de irme cómo no, tenía que compararos esta QSP Horspray con dos de los modelos más utilizados y más vendidos en el mundo de la cuchillería en estos momentos. En la parte de arriba tenemos un modelo barato como es bueno, barato un modelo que ronda más o menos el mismo parecido de esta Horspray como es el Zibibi Elementum. Ya veis que esta Horspray es un poquito más larga, más grande, ¿no? Y en la parte de abajo tendríamos la archiconocida Benchmade Bugout que os puedo decir que una lado de otra son exactamente iguales. Exactamente. No hay, yo creo, ni un milímetro de diferencia entre esta QSP Horspray y esa Benchmade Bugout. Recordaros como siempre que si queréis haceros con esta QSP Horspray o con cualquier otra pieza de cuchillería podéis hacerlo a través de la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Nada más, dejadme en los comentarios qué os parece en general esta marca QSP y qué os ha parecido este modelo Horspray que tanto, tanto me ha gustado. Os recuerdo, ronda los 70 euros y es una pieza cojonuda para el día a día. A mí me ha encantado y la pregunta es ¿y a vosotros? dejádmelo en los comentarios por favor que siempre siempre os leo igual no os contesto siempre pero siempre siempre os leo nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Knife Spain vuestro canal favorito de cuchillería ¡Chao! Está pa'l bolsillo otra vez pa'l bolsillo yo